¿Qué es la gran oportunidad que significa este tipo de encuentros para dar voz a los alumnos? Alumnos que participan, entre ellos que comparten, que colaboran, que se entienden, que hablan, que conversan fuera de las aulas, pero que no encuentran esos mecanismos de participación en las aulas. Alumnos que utilizan la tecnología para ayudarse, para colaborar y para compartir, pero que no saben cómo hacerlo en las aulas porque el peso del currículo y la manera de trabajar de cada uno de los docentes hace difícil llevar lo que ocurre fuera a dentro de las aulas. Y también, como balance importante, la necesidad no solo de darles los mecanismos de participación, sino de enseñarles de forma activa y desde el principio de la educación qué es lo que significa participar y por qué es importante ejercer esa responsabilidad y ese derecho a participar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!